Así anda por el mundo Juan Pablo Arango, por mero gusto, por mero placer, por el placer de sentirse bien y esa irreverencia la sella inclusive con su tag o su firma, Worm, gusano en inglés. Pero detrás de esa pinta urbana, algo hip hopper, hay un joven inquieto por el arte que le apasiona y del que a pesar de su corta edad ha sabido cultivar tanto que ya vive de él, el graffiti. La calle le permitió en largas jornadas de apropiación del espacio urbano y por medio de lo que ellos llaman el bombing, especializarse en las letras del graffiti. Aunque las más complejas, conocidas como los wild style, un entramado de líneas, colores y volúmenes, prefiere hacerlas con la suficiente calma para lo cual es necesario contar con un permiso. Pues en el graffiti manejo como muchas de las técnicas, hago carteles, pego stencil, hago tags, throw ups, bloques, quick piece y juego como en mis wild style que ya es como la evolución de todo esto. En mis obras maestras como una unión tanto de caracteres, background o fondo y mis letras que siempre es como el protagonismo en mis trabajos. La irreverencia de la clandestinidad la viene hallando en los stickers, es decir, en pequeñas calcomanías, ya muy utilizadas en grandes ciudades como evolución del bombardeo por su fácil manera. La hago de diferentes maneras, ya sea haciendo tags encima de un papel o haciendo stencil y pintándolo con aerosol y pues normalmente cargo con ellos para pegarlos como en cualquier lugar de la ciudad, en postes, vallas, teléfonos públicos y como en lugares donde vea pertinente pegar como estos calcomanías. Pinta murales por encargo, porque le paga, pero vive del graffiti porque plasma sus letras en cualquier superficie. Su mayor tesoro es este libro que editó y en el que no solo explica los distintos tipos de letras del graffiti, sino que le permite a quien lo adquiera pintarlo a su gusto. Acá tengo como mi hijo, sí, fue una evolución y una investigación de mi trabajo artístico en la calle por más de 12 años que se pueden evidenciar en este libro Estilo y Colores. Es un... es una investigación. Sí, muestro como cuatro estilos de letras en los cuales me he perfeccionado como en este tiempo, throw ups, block letters, quick piece y wall style. Muestro muchos estilos, fondos, background, texturas, stickers y pues nada, es como todo mi recorrido artístico plasmado en este libro. Y para que aprendamos de Warren, él nos explica los distintos tipos de letras grafiteras que vemos en las calles. Esta es un true ups y se caracteriza por su redondez. Esta es un block letters y como ven sobresalen los bloques. Esta es la quick piece cuya característica especial son las puntas alargadas en algunos siglos. Y por último, la reina, el wall style, que como su nombre lo dice, es un estilo salvaje por su alta complejidad. Aún en medio de la complejidad de las formas, los grafiteros tienen sus propios códigos. Pero la apropiación, el mensaje y la intencionalidad los han obligado, como en el caso de Warren, a dar el salto al entendimiento. Y este joven entiende lo que hace y sabe que lo que hace, lo hace inspirado en su talento. Por eso, seguirá pintando en las calles y en sus libros. ¡Gracias!